Algunos hombres tratan de darle explicación al origen de su existencia teniendo ideas que suenan muy descabelladas dentro de una sociedad bien engranada. Desde que internet se volvió de dominio público nos hemos encontrado varias teorías que nos hablan de nuestra existencia lejos de los escritos en los libros que teníamos en nuestros colegios. También nos hemos encontrado con personajes que tratan de explicarnos sus teorías con pocos o muchos argumentos y en este vídeo hablaremos de un personaje que fue muy nombrado del internet por la década de los 2000s mostrándonos su teoría del Time Cube en donde un día equivale a cuatro. Time Cube fue una página web personal fundada en 1997 por el autoproclamado hombre más sabio de la tierra, Otis Eugene Jean Ray. Su web fue un medio de publicación para una teoría creada por el propio Ray, Time Cube, que afirma que todas las ciencias modernas están participando en una conspiración mundial para ocultar que cada día consiste realmente en cuatro días. Junto a estas declaraciones, Ray se describió a sí mismo como un ser divino con inteligencia superior que tiene pruebas absolutas para sus puntos de vista. Ray afirmó repetidamente y de diversas maneras que la academia no había tomado en serio su teoría Time Cube. El sitio web de Time Cube no tenía página de inicio. Consistía en una serie de páginas web que contenían una columna vertical de texto de cuerpo centrado de varios tamaños y colores. Ray utilizó un lenguaje críptico que incluía frases extrañas y sin ningún sentido, como «Los adultos comen adolescentes vivos, no hay registro de su muerte». La narrativa era caótica. En un párrafo afirmó que debido a su propia sabiduría es tan antigua como el conocimiento conocido. Un psiquiatra que examinó su comportamiento le diagnosticó esquizofrenia. Algunos han afirmado que es inútil analizar racionalmente el texto, ubicar pruebas significativas en el texto o verificar cualquier evidencia de lo que haya escrito sea cierto. El modelo personal de la realidad de Ray llamado Time Cube afirma que toda la física y la educación moderna están equivocadas y sostiene que entre muchas otras cosas las franjas horarias son una conspiración global. Utiliza gráficos que pretenden mostrar cómo cada día son realmente cuatro días separados. Él los clasifica de la siguiente manera. Amanecer, mediodía, ocaso y medianoche. La siguiente cita fue sacada de su sitio web e ilustra el tema de los cuatro días en uno. Lo siguiente lo escribiré textual para que conozcas de puño y letra la teoría del señor Ray como lo pensaba. Cuando el sol brilla sobre la tierra, se crean dos puntos de tiempo principales en lados opuestos de la tierra, conocidos como mediodía y medianoche, donde las dos fuerzas principales del tiempo se unen. La sinergia crea dos nuevos puntos de tiempo menores que reconocemos como sunup y sundown. Los cuatro puntos de tiempo equidistantes pueden considerarse como el cuadrado de tiempo impreso en el círculo de la tierra. En una sola rotación de la esfera de la tierra, cada punto de la esquina del tiempo gira a través de los otros puntos del tiempo de las tres esquinas, creando así 16 esquinas, equivalente a 96 horas, es decir, cuatro días de 24 horas simultáneos dentro de una sola rotación de la tierra. Así calcula que un día tiene lo equivalente a cuatro días en realidad. Ray en ese entonces ofreció 10 mil dólares a cualquiera que pudiera probar que sus puntos de vista estaban equivocados. Mike Harwell, de The Main Campus, escribió que cualquier intento de reclamar el premio requería convencer a Ray de que su teoría no era válida. La prueba tendría que estar enmarcada en términos de su propio modelo, desviándose así de cualquier forma de ciencia moderna. Incluso si pudiera desmentirlo, Ray probablemente no lo creería, dijo Harwell. También habló sobre Time Cube en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en enero del 2002, como parte de un evento extracurricular organizado por estudiantes durante el periodo de actividades independientes. Repitió su oferta de 10 mil dólares para que los profesores refutaran sus nociones en el evento. Ninguno lo intentó. En 2005 repitió en el Instituto de Tecnología de Georgia sin que nadie le refutara su teoría. Pronto se convirtió en una pequeña celebridad de internet. Ray afirmó que no era una posición que deseaba, sino algo que sentía que tenía que hacer para que ningún escritor u orador entienda el Time Cube. Por último, Richard Jansarsky, también conocido en el mundo del internet como Cuphead, fue un discípulo autodeclarado de Ray que se autodenominó el segundo ser humano más sabio. Desde 2004, Jansarsky creó el sitio de fans Time Cube Cubic Awareness Online y un foro que lo acompaña. En 2007 viajó desde su natal Australia a Florida para conocer a Ray. La pareja tuvo varios desacuerdos después de ir por caminos separados. Ray denunció a Jansarsky en su sitio web por algún motivo desconocido y Jansarsky se suicidó el 12 de febrero del 2008. Otis Eugene Ray murió el 18 de marzo del 2015, alrededor de la edad de 87 años. Los nombres de dominio del sitio web de Ray expiraron en agosto del 2015 y Time Cube fue archivado por última vez por Wayback Machine el 12 de enero de 2016. Actualmente se está alojando y manteniendo un espejo preciso del sitio a partir de 2019. El enlace te lo dejo en la descripción para que puedas visitar el trabajo del señor Ray. «Sve로 desacuerdos» «D90ладio para el slight de tuite» «Es con商